¡Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lio! ¡Llegó el día tan esperado, Caro! ¡Chapu! Esta sonrisa es enorme como la de todos ellos. Hoy celebramos la beatificación de Monseñor Jacinto Vera. Y acá en Hagan Lio te vamos a mostrar cómo se vive este evento histórico. Vení a verlo con nosotros. ¡Hacinto! ¡Hacinto! Y acá estoy con los que vinieron de más lejos, desde Bella Unión. ¿Cómo están? Bien, lo más bien. Estamos emocionados. Está divino todo. Todo está hermoso, hermoso. Se tapa la cara el otro acá. Mirá, sacame. Mirá, acá el sinvergüenza se tapa la cara acá. Está en Melo. Ah, mirá. Está sosteniendo la bandera nomás. Y arrancaron tempranito. Ayer, anoche. Anoche. Vinimos anoche a las 11 de la noche. Y si me podrías definir a Jacinto Vera en pocas palabras, ¿qué me decís? El cura gaucho. El nuestro, el nuestro. El cura gaucho. Vale, Sanchá, ese prodi para acá, para la cámara. Ahí está, impecable. Bueno, me encontré con acá unas perlas en el estadio. ¿Cómo es tu nombre? María José. María José. ¿Y tú? Felipe. ¿Y tú? Magdalena. Magdalena. Ellos son misioneros digitales. ¿Ustedes quieren mucho a Jesús? ¿Tenés en la cara? Hay... Amo a Jesús. Amo a Jesús, tengo. Amás, ¿no es cierto? Todos lo tenemos que amar. Así que gracias por el testimonio que dan. ¿Vos amás a Jesús? Sí. Muy bien. Bueno, viva Jacinto, ¿no es cierto? Vamos a gritar los tres juntos, los cuatro. ¡Viva Jacinto! ¡Viva Jacinto! Bueno, acá me dijeron que había un peluche de Jacinto. ¿Tu nombre? Natalia. Natalia, mirá, me encuentro con el mismísimo Jacinto Verá para... ¿Me lo puedo llevar a todos lados? Sí, sí, sí. Si te acompaña, recorré el país tres veces. Hay que hacer mucho más para acompañar a muchas familias. ¿Lo confeccionaste vos? No, lo mandé a hacer. Ah, lo mandó a hacer. ¡Qué viva! Bueno, pero no tuve la idea. Ah, hoy él es el estreno. ¿Cómo se hace venir acá? Cabral, así que es nuevito. Un Jacinto Verá, nueve paquetes. Sí, 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 sí. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Joaquín. Joaquín, y contanos de dónde venís, porque es un lugar muy especial el que venís, me parece. Venimos del Salesiano de la Costa, justamente es Salesiano de la Costa, Monsignor Jacinto Verá. Tiene el nombre, bueno, está de a quien estamos celebrando hoy. Y qué se siente llevar ese nombre, y más en este tiempo. Es un peso importante, es un peso importante y además es un peso precioso, porque es un momento de celebración y a nosotros nos pega mucho más directo todavía, entonces es precioso. Si me podés definir a Jacinto Verá en pocas palabras, ¿qué me decís? Así como un tuit, viste que tiene un límite. En pocas palabras una bestia, un genio, un genio. Jacinto, Jacinto. Bueno, me encuentro acá con el Mago Daniel, ¿cómo estás, Daniel? Muy bien, feliz, ¿cómo voy a estar? Contento, ¿no? Una bendición. Una bendición, esto, hasta el clima está ayudando, una jovinita pero que no moja, estamos felices. ¿Y qué se siente cuando te dieron la noticia de conducir? Mucha responsabilidad, la verdad dije, están seguros, pero después era un placer saber que Anita iba a estar al lado mío, eso me da tranquilidad. Viene fluyendo espectacular, aparte. Y sí, y aparte de esto, la gente está con ganas de festejar, de disfrutar y este momento histórico de juntarnos todos, juntar la iglesia para festejar en un momento así como una beatificación. ¿Cómo estás, Ana? Ay, estoy feliz, esto es una maravilla, esto realmente es una fiesta, no solamente para nosotros los católicos, es para todo el Uruguay, esto es una verdadera fiesta. Los ingleses tienen su rey hoy y nosotros tenemos un beato en el cielo, que es mucho mejor. Ana, si me podés definir a Jacinto, eran pocas palabras. Me enseñó que la alegría es parte de la santidad. Estamos con el Cardenal Daniel Sturla, creo que es la primera entrevista que le hacemos para Hagan Lío. ¿Usted ve a Hagan Lío? Yo creo que sí, ah, claro. Hagan Lío con Caro y... Escuchame, armo lío si no lo veo. Daniel, llegó el día tan esperado, ¿cómo lo estás viviendo? Con mucha alegría, mucha emoción. Aunque llueva, igual estaremos acá de pie y bien. Daniel, la consigna de hoy es definir a Jacinto Vera en pocas palabras, como un tuit. ¿Viste que vos usás mucho Twitter? Bueno, algo así. Tenés un límite para definirlo. ¿Qué me podés decir? Obispo gaucho misionero, promotor de la paz, reconciliador de los orientales, padre de los pobres. Excelente, muchas gracias, Daniel. Marco, contame cómo te sentís. Estoy sin palabras. Esto se llenó a pesar de la lluvia. Es una locura. No, no, indescriptible lo que sentimos con los... Contame qué pasó cuando dijiste que se abre el cielo y viste que después se empezó a abrir el cielo. Viste lo que fue. Yo ahí tuve que... Ya habíamos terminado. Y tuve que decir de vuelta, bueno, que se abra el cielo, señor, diciéndole a la gente lo que hicimos. Es que aparte salió un poco el sol, ¿viste? Sí, sí, fue increíble. Ahora se nubló un poquito, pero la lluvia ha parado y esto está lleno de gente. Así que hermoso. Bueno, más que sueño cumplido. Sí, tal cual. No lo imaginaba, ni lo imaginaba. No lo imaginaba, no. Lo dije, es una locura que me hayan... Se nos coló ahí una amiga. Es una locura que me hayan tenido en cuenta. Así que es hermoso. Pero Dios, que vos sos músico y tu sueño debe ser cantar en el estado centenario el cumple de los sueños. Tal cual, tal cual. Hermoso. La verdad que sí. Nos vemos. Tu pueblo guarda viva tu memoria, Jacinto Vera, el hombre más amado del Uruguay del siglo XIX. Conrado por sus mismos adversarios, tu corazón latiendo por tu gente, iba creciendo en sueños misioneros. Recorriste a caballo nuestra patria, llevando el evangelio a los pequeños. Casi en todo pura caucho, tú confiaste, la palma de tu triunfo a María. Llegaste a ser nuestro primer obispo, de la iglesia uruguaya Padreía. Y así vivimos este programa especial en la beatificación de Monseñor Jacinto Vera, el primer obispo del Uruguay. Tenemos una alegría que nos desborda el corazón, así que nada, un placer compartirlo con ustedes. Hoy la lluvia ni se sintió. No nos moja, fue como una caricia esta lluvia. Recordá que si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nos vemos en el próximo... ¡Hagan lío! ¡Hagan lío! ¡Hagan lío!